Vámonos, Luis. A Luis le vamos a partir la bolsa. A ver. Vamos a quitarme, quitarlo. La prenda abogada, eh. A ver cuánto me podría dar por este anillo, hombre. Le vamos a hacer la prueba. ¿Sí, hombre? Sí. Para ver la calidad del anillo. Muy bien, pues es de 18 quilates. Muy bien. Y el precio ahora mismo se lo digo. Muy bien. Perdona, Luis, pero tengo que hablar con un compañero. Vale, vale, pero mañana... Luis, que no va a ser posible. Tienes que entender que las cosas están muy difíciles. Hay gente que lo está pasando verdaderamente mal. Incluso los bancos. ¡Que no me hable de banco, hombre! Que son los bancos los que se han llevado todo el dinero de todo el mundo. Perdón. ¡Es por diesem Messiah que se está limpiando! Y me hable de banco, todo el mundo. Tienes que así es duran... Bueno, concerniente al Toro Mata, es una danza que también se rescató por intermedio de Chile, de La Colina, y toda la chapa para el golpe. este tema de ellos cuando nosotros le escuchamos este tema y la verdad que nos interesó mucho y nos cuenta la historia del toro mata que eran los compadres estaban a cargo un criadero de toros de la diversa multicultural civilization so this is kinda like the symbol of our people it was very tough because basically you know we had to pack up everything that we had and and leave on foot what town were you born in this area San Martin in Spain costo you want to do the emigration they were looking for people to work in a game field the reason why they left Spain was because things were very poor over there people were very very poor I was born in 1971 in jerez de la frontera mi madre y mi padre trabajaba en el campo y 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